... Acaba de llegar a París donde viene a contar su experiencia en las cárceles israelíes. Nadine de 19 años ha sido insultado, golpeado, torturado, ha sido privado de sueño, le han dejado atado a la intemperie con los ojos vendados, ha sido amenazado con represalias contra sus familiares y amigos. Me han arrestado siete veces y la primera vez tenía 13 años. Llegaron de madrugada, me sacaron de mi casa, me llevaron a una comisaría donde me interrogaron durante 14 días en condiciones inhumanas, luego me condenaron. Los parlamentarios franceses han escuchado este testimonio, el de uno de esos miles de niños y adolescentes a los que el régimen israelí arresta y condena. De enero a julio de 2018, cerca de 700 menores palestinos han sido detenidos en Cisjordania ocupada, según la asociación Addamir. Para mí es muy importante que en Francia escuchen la voz de los jóvenes palestinos que llenan las cárceles israelíes. Nos privan de libertad, nos maltratan, nos insultan y el mundo debe escuchar nuestro grito, debe devolvernos nuestra libertad. En su gira por Francia, Nadine está acompañado por su abogado que denuncia las grandes dificultades que existen para poder defender a los niños y jóvenes palestinos encarcelados sin motivo, prisioneros palestinos a los que Israel quiere reducir al silencio. Defender a los prisioneros palestinos es extremadamente difícil porque Israel no respeta ninguna ley internacional. Lo primero que hay que hacer es acabar con la ocupación que nos priva de todos nuestros derechos. El apoyo a la causa palestina es una realidad en Francia, apoyo de personalidades y cientos de organizaciones que no aceptan que las autoridades francesas sigan calladas ante las violaciones de derechos humanos por parte del régimen israelí. franceses que no aceptan que las primeras víctimas del ocupante sean niños y jóvenes. Israel tiene un proyecto político que es el de acabar con la sociedad palestina y para ello ataca a los más jóvenes intentando hipotecar el futuro de Palestina. No es aceptable que un niño sea esposado, arrestado y encarcelado con ocho años. Quieren romper a los más jóvenes, utilizarlos para que delaten, para que traicionen a su pueblo. Para nosotros los niños y los jóvenes es lo más importante y no podemos aceptar lo que Israel hace.